Buf, Grecia, Italia y ahora Egipto, posiblemente las tres civilizaciones más conocidas y estudiadas de la historia. Bueno, y cuando pensamos en Egipto, ¿qué se nos viene a la cabeza? Momias, faraones, esfínces, pirámides... Con lo cual ha sido una civilización maravillosa y que ha contribuido mucho al mundo moderno. Y todo gracias a algo, el río Nilo. Y además del Nilo, en Egipto hay arena. Y ya está, arena, no hay nada más. Arena, arena y más arena. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Vamos, y con el Nilo, vida. Si no el Nilo, nada. Pero absolutamente nada, ¿eh? En esta vuelta a África después de Etiopía, nos vamos al país faraónico. Abrocha unos cinturones y nos vamos. ¡Eh! Espera, suscríbete, es el precio final. La bandera egipcia es horizontal y tricolor. Roja, blanca y negra. El rojo no representa la sangre de los que lucharon por su país sorprendentemente. Sino la lucha y la época antes de la revolución, cuando estaban con la dinastía Alahuilla. O simplemente Ali, que es más corto. El blanco representa la revolución de 1952 y el negro simboliza el fin de la opresión que el colonialismo británico causó sobre el país. La estructura de la bandera roja, blanca y negra también es compartida por Siria, Irak y Yemen. En el centro de la bandera aparece el escudo de armas, el águila de Saradino o el águila dorada. Es blanca y dorada. Y en el centro tiene una representación en miniatura de los colores de la bandera. En los pies del águila hay un lema que en árabe es... Muy bien, sabio, muy bien. Quiere decir República Árabe de Egipto. Con esto, pasapalabras. Y en Egipto hay arena y un río. Y nada más. Bueno, lo principal es eso, pero a ver, hay más. Egipto se sitúa al noroeste de África. Es un país transcontinental debido a que la mayor parte del país está en el continente africano, pero la península del Sinaí se sitúa en Asia. Egipto está en Oriente Medio. La costa de este país está conformada por el Mar Mediterráneo al norte y el Mar Rojo al este. Además, la península del Sinaí está delimitada por los golfos de Suez y de Acaba. Al Mar Rojo y al Mar Mediterráneo los une el Canal de Suez, un punto de comercio muy importante para el mundo entero y que se construyó para evitar rodear todo el continente africano. Otro lugar que delimita las fronteras de Egipto es la meseta de Hassanein, que divide el territorio de Libia, Egipto y Sudán. Y después está el Nilo, el único auténtico río de todo el país y uno de los más largos del mundo, si no es el que más. Digo el único auténtico, pero también existen guadíes. ¿Y qué son los guadíes? Son ríos temporales que aparecen y desaparecen. Todo esto depende de la estación del año. En la lluviosa, bueno, cuando llueve en Egipto, que suele llover muy poquito, la verdad, pero cuando llueve el río baja con agua y cuando no, que es la mayor parte del año, está seco. Muchos ríos y lugares españoles vienen de la palabra guadí, como por ejemplo, guadalquivir, guadalajara, guadiana, guarradama, o mejor dicho, guadarrama. ¿Qué polla pasa aquí? La inmensa mayoría de la población vive a orillas del río y muchos en el delta del Nilo. ¿Y qué es un delta? Son aluviones de los restos del río que bajan y se depositan en la desembocadura. Además suelen tener una forma triangular. Un ejemplo en España es el delta del Ebro. La del Nilo es gigantesca. El resto es todo desierto, aunque la península del Sinaí puede llegar a nevar. De todas formas es normal que las temperaturas sobrepasen los 40 grados en casi todo el territorio nacional. Casi todo el país está cubierto por el desierto del Sáhara. Desierto mayoritariamente arenoso, aunque en las costas del Mar Rojo el desierto es más tipo rocoso. Las dunas pueden llegar a alcanzar los 30 metros. También hay oasis, como el de Siwa. Hace millones de años todo era agua. De hecho, en pleno desierto se pueden encontrar huesos de ballena. Egipto hace frontera con Libia al oeste, Sudán al sur e Israel al noreste. Bueno, y con Israel, Palestina. Si es que lo queréis considerar una nación. Aunque no me voy a meter en ese tema. De momento, el punto más alto es el Monte Catalina, en la península del Sinaí, de 2.642 metros. El río más largo, por supuesto, es el Nilo. Y el lago más grande es el Birket-Tarun. Sin tener en cuenta el lago Nasef, aunque este último es un embalsa artificial. Veamos a los egipcios ya. Egipto, país importante, ¿no es así? Estoy convencido de que muchos de vosotros seguís pensando en que los egipcios hacen pirámides todavía y siguen creyendo en múltiples dioses. Pero su único dios es Alá. Y han cambiado mucho. Pero antes de ver a esta gente, veamos un poco de organización territorial. Egipto está formada por 27 gobernaciones. Y es una organización territorial un poco curiosa, porque las hay gigantes en medio de la nada y las hay enanas que se agrupan en una grieta alrededor del río Nilo. La capital de todo el país está en el delta del Nilo. Y se llama El Cairo, por supuesto. Existe una disputa con Sudán en el Triángulo de Halaib, que también contiene la ciudad de Halaib y el Parque Nacional de Elba. De todos modos, este lugar de facto está bajo el gobierno egipcio. Justo al lado está Birta Will, tierra de nadie. Nadie vive allí. Es más, una vez un padre fue allí y plantó una bandera para que su hija pudiese ser oficialmente una princesa. Historia 100% real. Yo recomiendo buscarla en internet. Dato importante. El 99% de la población vive en el delta y la ribera del Nilo. Tan solo el 5,5% de la superficie total. El 1% restante vive en el resto del país. Creo que no es muy difícil entender por qué la... Y ahora, ciudades de Egipto. Veamos cuáles son las más importantes. El Cairo es la ciudad más grande y poblada del mundo árabe. Era la más poblada de África, pero Lagos en Nigeria ya lo ha superado. El Cairo tiene una población de 17 millones de habitantes en el área metropolitana y es la capital de Egipto. Otras ciudades importantes son Alejandría, Giza, Shubra al-Kaimá, Puerto Said, Suez, El Mansura, El Mahala, Tanta y Fayun. Ahora sí, egipcios. Alrededor del 91% se considera étnicamente egipcios. El 9% restante se consideran otras minorías como beduinos, griegos, bereberes, turcos, nubios y otros grupos, como por ejemplo un buen número de gitanos árabes. Egipto es considerado la puerta entre África y Oriente Medio y es un país muy importante en el comercio mundial. El árabe es el idioma oficial. No creo que haya ninguna sorpresa a menos de que pensaráis que siguen usando jeroglíficos. Pues os lo desmiento. No es así. Sin embargo, tienen un dialecto bastante instintivo. El masri o árabe egipcio. Además del árabe saidi, hablado por la población rural. El inglés y en menor medida el francés también son hablados, sobre todo por la población joven. Bueno, voy a repasar algunas expresiones en árabe egipcio. A por ello. Perdón, estoy calentando mi garganta para lo que viene. Sabá el jer. Buenos días. Masá el jer. Buenas noches. Esayak. ¿Cómo estás? Pero solamente un hombre. ¡Qué machista! Porque si te está refiriendo a una mujer, tendría que ser Esayak. ¿Cuáyes? Estoy bien. Alhamdulillah. Gracias a Dios. O mejor dicho, gracias. Y ahora, con mi lengua, pasemos a la religión. Eh, pero antes, un dato curioso en Egipto es que es un país bastante igualitario para ser árabe. Muchas mujeres están metidas en la política y hay más porcentaje de mujeres en la escuela secundaria que hombres. Se calcula que alrededor del 84% son musulmanes, la mayoría suníes y el 16% cristianos, la mayoría ortodoxos. Sin embargo, las cifras son bastante inciertas, sobre todo con los ateos, ya que no se reconocen a nivel oficial. Se supone que tan solo quedan seis ancianas judías en Egipto. Durante los años 40 llegó a haber 75.000 judíos en el país faraónico. Han sido perseguidos por políticas religiosas. Además, ser judío en Egipto está técnicamente prohibido por la Torah, ya que Yahweh dijo que Egipto es una tierra que representa la esclavitud. Por cierto, son uno de los primeros países del mundo en tener mayoría cristiana, aunque el cristianismo nunca fue adoptado como religión oficial. Egipto es una república semipresidencialista en la que conviven un presidente, Abdel Fattah al-Sisi, y un primer ministro, Mostafa Madhuli. Ambos son candidatos independientes. Y ahora, ¿democracia o dictadura? Dictadura. Así sí fue nombrado por sí mismo presidente tras un golpe de estado en 2013. Se paga con Libra Egipcia. Aquí un bonito ejemplo de Libra Egipcia. Por delante y por detrás. Esta es la matrícula y se conduce por la derecha. Egipto, río Nilo y cocodrilos. Sí, claro. Pero hay algunos más ejemplos que podemos encontrar en este país. Y pondré algunos característicos como... El ibis, ser muy querido en el Antiguo Egipto. El fenec, el halcón, hipopótamos, escorpiones, el tromedario, el gerbo egipcio, el chacal, el ibice de nubia, el flamenco, el pelícano, la cobra egipcia y el animal nacional que es el águila esteparia. En cuanto a vegetación se refiere, Egipto es un país desértico casi en su totalidad y por lo tanto hay pocos bosques y lugares con vegetación abundante. De todas formas, pondré algunos ejemplos de plantas características de Egipto como... El tamarix pentandra, el algarrobo, la rosa, el jazmín, el loto, los lirios y el datilero. Además de arena, ¿qué más hay? Alcachofas. Se cultivan muchas alcachofas. Baj, alcachofas. Bueno, tradiciones. Egipto es un país muy grande y poblado. Algunos dicen que es el país más antiguo del mundo. Bueno, repasaré algunas tradiciones, que son muy variadas, por cierto. El cumpleaños es muy importante en Egipto y lo celebran con familiares y amigos. No está mal visto que dos hombres vayan de la mano por la calle. Es un símbolo de amistad. Sin embargo, la homosexualidad está muy castigada en Egipto, como país árabe que es. Si eres homosexual en Egipto es posible que te llamen... No, y ahora sí. Puede ser penada con cáncer la homosexualidad. Si alguna persona homosexual está viendo este vídeo y quiere viajar con su pareja a Egipto, le recomiendo de corazón que no diga que son pareja. Porque el país puede tomar la decisión de deportar a los turistas homosexuales. A ver si avanzamos un poco. Es de mala educación señalar a alguien, y una fuerte. Si vas a Egipto y a cualquier país árabe, lo normal es que te den siempre la mano derecha. Porque de tradición, antiguamente, la mano izquierda se consideraba la impura. Y la usaban, entre otras cosas, para limpiarse lo que viene siendo el... Luego se lavaban, se supone. La mayoría de los egipcios, bueno, la mayoría, los musulmanes egipcios, o sea, la mayoría. Muy bien, Xavi. Muy bien. Siguen la ley islámica. Entre otras cosas, hacen el ramadán. En Egipto es libre para la mujer llevar o no llevar el velo. Aunque, venga, muchas de las veces la familia obliga a la mujer a llevar el velo. Se me ha ocurrido una idea. Clase de repaso de tipos de velos islámicos. El más común es el hijab. Deja ver todo el rostro y es simplemente un velo. El alamira también es muy común y muy parecido al hijab. El chador es más completo y cubre casi todo. Se usa sobre todo en países de mayoría chita, como Irak e Irán. Pero en Egipto se usa muchísimo. El niqab te tapa completamente, quitando un pequeño agujero en los ojos para ver. Muy parecido al niqab, otro velo integral, el burka, que también te tapa totalmente, incluso los ojos, donde tienes una malla para ver. En Egipto este es menos común. En esto por lo menos están más desarrollados que otros países como Arabia Saudí o Afganistán. Por último están las bodas. Son todavía en zonas rurales del Alto Egipto comunes las bodas concertadas entre primos. Una boda concertada es que los padres de ambas familias eligen con quién casar a sus hijos. Bueno, y en este caso no son familias distintas, si quiere. El baile nupcial tradicional es el shamadán. La ley permite la poligamia, aunque es muy poco común hoy en día. Esto es que un hombre está casado con más de una mujer a la vez. Es obligatorio que él las mantenga todas por igual. Con lo cual últimamente suele ocurrir más entre las clases privilegiadas. En Egipto hay servicio militar obligatorio en varones entre la edad de 18 y 30 años. Solo te libras si eres hijo único o si apoyas económicamente a tus padres. Y una cosa muy importante de Egipto es el cine. Alrededor del 75% de las películas árabes sale del Cairo. Algunos ejemplos de actores egipcios son Omar Sharif, Doctor Zivago por ejemplo. O Rami Malek, actor oscarizado por Bohemian Rhapsody. Este último nació en Estados Unidos aunque es de padres egipcios. La música ha sido importante en Egipto desde la antigüedad. La estructura tonal de la música árabe en general está definida por el makam. Muy parecida a la estructura occidental. Un género musical egipcio que se hizo famoso en ese país a finales del siglo XIX fue el hasabalá. Se utiliza mucho en charangas y bandas la formación de trompetas, trombones, caja y bajo. Ya se practicaba bastante deporte allá por el antiguo Egipto. Sobre todo como actividad de ocio. Aunque las artes marciales estaban destinadas a las clases privilegiadas. Existían competiciones, aunque ninguna en el nivel de los Juegos Olímpicos de Grecia. Hoy en día el deporte los menos importantes y algunos que destacan son el baloncesto, el atletismo, el squash, el golf, el tenis, el balomano y el más seguido que es el fútbol. Ya sé que esperabais que nombrase a Mohamed Salah. Pues aquí le tenéis. ¡Sí! En el fútbol dos equipos exitosos en África son el Zamalek y el Adalí. Y además el combinado nacional no es malo, siendo de las mejores selecciones africanas hoy en día. Y los egipcios inventaron cosas muy importantes como las primeras máquinas, los papiros, el sistema de irrigación, el calendario, el maquillaje, el vidrio, la astronomía, la pasta de dientes, las pelucas y el reloj de sol. Para acabar con esta sección, algunos famosos egipcios son Moisés, Cleopatra, Ibn Yaldun, Anges en Amón, Ramsés II, Maimonides, aunque nación española, Akenatón, Hatsepsut, Nefertiti, Tutankamón, Kefren, Keops, Hosni Mubarak, Henry Curiel, Saladino, Ayman al-Zawahiri, Dodi Fayed, Faruk I, Mohamed Salah, Mohamed El Neni, Hossam Hassan, Gamal Abdel Nasser, Fatem Hamama, Omar Sharif, Rami Malek, Ahmed Saqi, Nagi Mahfuz, Ahmed Siguald y Angwar Sadal. Buf, Egipto es un punto caliente e importante para el turismo mundial. Venga, ¿quién no ha soñado de alguna vez en viajar a las pirámides de Giza? Pero las pirámides, las momias y las finges son lo primero que se nos pasa por la cabeza cuando realmente hay mucho más. Sin más dilación, algunos planes para visitar en Egipto son la Biblioteca de Alejandría y también su versión moderna, Luxor, Sharmen Sheikh, la Ópera del Cairo, Aswan, el Cairo y su encanto además de sus laberínticas calles, la ciudad de Siwa, la pirámide escalonada de Saqqara, el Valle de los Reyes, el Templo de Hatshepsut, Wadi al-Hitán, el Desierto Blanco, las Tumbas de Musawaka, que es uno de los pocos sitios del mundo en los que puedes ver y tocar auténticas momias, Komombo, el Templo de Agusimbel, el Templo de Horus, el Templo de Dendera, también llamado la Perla del Nilo, el Templo de Nefertari, Al-Fayum, Medinet-Habu, el Museo Egipcio del Cairo, el Templo de Isis que además está en una isla en el Nilo, la Mezquita al-Hakim y muchísimo más. Un buenísimo plan es un crucero por el Nilo. Otro, si eres aventurero y te gusta el submarinismo, es visitar la ciudad hundida de Heracleón. Y por último, lo más imprescindible, la Necrópolis de Giza, o sea, principalmente las pirámides y la Esfinge. Comida, ya sé que lo estáis esperando, mil lotones. Primero de todo, olvídate del jamón. En Egipto no se come cerdo debido a la ley islámica. Sin embargo, la gastronomía egipcia es rica y variada, mezclando la gastronomía de Oriente Medio, la de África y la Mediterránea. Algunos platos típicos son el fulme d'Amés, que es el plato nacional, la molokeya, el kushari, el baba ganoush, la kofta, el faté, el mashí, los falafeles, el canafé, el hígado alejandrino y el omali. Además, el tátil se come a todas horas y es típico aromatizar el agua con rosas o azahar. Y de una rica gastronomía a una rica historia. La historia de Egipto es única y muy importante para el mundo actual. Repasemos esta riquísima historia de la manera más rápida posible, como siempre. El periodo neolítico llega a Egipto allá por el 5000 a.C. Alrededor del Nilo se empieza a desarrollar la civilización egipcia. Llega el periodo arcaico de Egipto para dar paso al imperio antiguo. Más tarde está el primer periodo intermedio. Y luego Mentujotep II crea el Imperio Medio. Más tarde llega el segundo periodo intermedio y la invasión de los Ixos. El Imperio Nuevo, tercer periodo intermedio y periodo tardío. Luego llega la invasión persa y más tarde la dinastía tolemaica. Por último llegan los romanos y hacen que Egipto sea una provincia. Llegada el Imperio Bizantino, el suegro de Mahoma es fan del Islam. Primero el califato Omeya, después el Abasí, Fatimí. Y por último la llegada de los mamelucos, dominación otomana con la edad moderna, el Egipto colonial, ocupación de Francia, el protectorado británico, Egipto se independiza en 1922, monarquía en Egipto, Segunda Guerra Mundial, República de Nasser en la que hay un conflicto con Israel, Sadat moderniza Egipto, Mubarak, revolución de 2011 e inestabilidad. Y hasta aquí hemos llegado. Egipto es una economía fuerte, la segunda mayor de África. El turismo es un papel importantísimo para Egipto. Sin embargo, este ha caído bastante durante los últimos años. El terrorismo vuelve a amenazar. No hay prácticamente riesgo a algunos si vas a las zonas turísticas. Eso sí, siempre existe el pequeño riesgo. El PIB per cápita es de poco más de 2.000 euros al año. Y Egipto está en el puesto 137 de 196 en este ranking mundial. Con lo cual la calidad de vida de los egipcios es mala. Esto también lo dice el Índice de Desarrollo Humano. Además, hay mucha corrupción en el sector público. La ganadería y sobre todo la agricultura son la principal fuente económica del país africano. Egipto es uno de los principales productores mundiales de productos agrícolas básicos. Posiblemente el principal cultivo sea el algodón. Otros cultivos son el arroz, tomate, trigo, maíz, patatas, caña, azúcar, naranjas y dátiles. La industria ganadera es muy importante. Muchas cabras, ovejas, vacas, búfalas y sobre todo gallinas. La minería juega un papel muy importante en el país faraónico, con grandes reservas de oro. Una fuente energética importantísima en el país es la presa de Asuán, que forma el lago Nasser. Cuando se construyó, muchos templos quedaron bajo el agua, como por ejemplo el de Abu Simbel, que fue movido hacia afuera. Imaginaos el trabajo que llevara a mover un templo de ese tamaño. Cuando se construyó la presa, todavía estaba la dictadura franquista en España. Y el gobierno español colaboró con Egipto para construirla. A cambio, el gobierno egipcio le regaló a España el templo de Deboz, que hoy en día se puede ver en Madrid. Como principal inconveniente de la presa están las crecidas del Nilo. Antiguamente el río se desbordaba una vez al año y hacía que las tierras fuesen fértiles y buenas para los cultivos. Ahora el río apenas se desborda. Esto también ha hecho que la delta del Nilo se salinice. Y el agua ahora es de peor calidad. Está todavía más contaminada, además. Paso ya con el Club de Amigos. Realmente se llevan relativamente bien con casi todos los países de la Liga Árabe, cuya sed está en el Cairo. Un buen amigo desde 2013 es Arabia Saudí. El régimen ha apoyado económica y moralmente al país faraónico mucho desde entonces. Para ello tuvo que cancelar sus relaciones con Turquía y Catar, que tenían unas políticas similares y se apoyaban. Económicamente, Estados Unidos es un buen socio. Principal socio comercial del país. Pero en cuanto a exportaciones se refiere, Italia es su principal comprador. Curioso, la verdad. Ahora viene donde la mataron. Israel y con ello Palestina. Israel le devolvió a Egipto, la península del Sinaí, tras un tratado de paz. Y a cambio los egipcios pararon el conflicto. Esta fue la primera vez que un país árabe firmó un tratado con Israel. Las relaciones gubernamentales, aunque son mejorables, no son malas. De todos modos, en el pueblo egipcio siempre hay bastante odio hacia los israelíes. Y viceversa. De todos modos, Egipto apoya totalmente a Palestina. Sus mejores amigos probablemente son Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Sudán. Las relaciones con los emiratíes han sido casi siempre óptimas. Y Egipto apoyó a Kuwait en la guerra del Golfo. Egipto y Sudán tienen una larga historia juntos. Son como hermanos árabes que tienen muchas pirámides. Por cierto, Sudán tiene más pirámides que Egipto. Conclusión, Egipto, el país faraónico. Con una de las historias más influyentes de todos los tiempos. Y una de las principales potencias africanas. No dudéis en visitar Egipto. Aunque necesitaréis años para visitar todo. Y con esto y un bizcocho, el próximo será... Islandia. Del calor al frío. Pero antes de ese episodio, me voy a Roma la semana que viene. Y haré vídeo. Os prometo un buen vídeo sobre mi viaje a la ciudad eterna. Esperad un par de semanas y lo obtendréis. De mientras, id viendo el episodio de Italia. Poco más que contar. Ojalá hayáis disfrutado del vídeo. Como yo lo voy a hacer en Roma. Toma, venga. Hasta luego.